La lógica autoritaria que conduce el Consejo Deliberante, que es el ingeniero Ricardo D'Aubaña, con esa mayoría desempatando con la presidencia, tiene que ver con lo que ha sucedido en el tratamiento de los proyectos de sobre tabla. Cuartando el derecho de cada concejal de hacer uso de la palabra, si no nos imponemos fuerte es muy difícil fundamentar nuestro voto. Cuestiones que consideramos más que importantes. Cuando un concejal cualquiera de los 18 presenta un proyecto de sobre tabla, quiere decir que presenta a consideración de los que lo firman una urgencia que debe ser tratada. Bueno, ante ese autoritarismo lo que decide el bloque oficialista conducido por Ricardo D'Aubaña es no tratar el proyecto de sobre tabla en cuestión, y sí aquellos proyectos de sobre tabla que son presentados por el oficialismo. Bueno, y eso tiene que ver con lo que decía recién, esta lógica autoritaria del presidente del cuerpo, lo cual lleva a tener un debate interesante, me parece, que reflejado por ustedes, por los medios de comunicación, la gente debe tomar nota de esto y hacer su propio análisis, ¿no? El recinto del Consejo de Liberantes es donde se discute la política, pero no la política partidaria, la política sanitaria, la política hídrica, la política de infraestructura, la política de salud, etcétera, etcétera. Y cuando se impide el debate de la política dentro del recinto, se impide resolver cuestiones que tienen que ver con esto que yo digo. Ser autoritario es utilizar un órgano democrático y la mayoría en la decisión de las cuestiones democráticas, eso es ser autoritario. Es decir, cualquier proyecto que se trata acá, sea sobre tabla, sea proyecto que viene de comisión, se aprueban por mayoría de los concejales. Votar por mayoría un proyecto nuestro y rechazar un proyecto de la oposición porque entendemos que no es viable, eso es ser autoritario. Yo creo que eso es ser democrático y aplicar las mayorías, que establece un cuerpo deliberativo como este y con total razonabilidad, porque en muchos casos hemos aprobado proyectos de la oposición, en muchos casos y lo demuestra la historia del Consejo de Liberantes, pero hoy lo plantean como un acto autoritario, lo que en realidad es un acto de la democracia porque se aprueban los proyectos por mayoría. Los proyectos que se van a tratar ahora en el orden del día son interesantes, pero no tan más interesantes consideramos que los proyectos de sobre tablas presentados. Son proyectos que tendrían un consenso necesario para salir aprobados, porque tiene que ver con cuestiones casi administrativas, diría yo, que no hay imposición a eximir de impuestos a un señor que es jubilado, a una persona que está enferma. Hay un convenio que hay que homologar en el Consejo, en el recinto, entre el municipio y la provincia, al cual nadie se opondría. Eso es mostrar también nuestra disconformidad, nuestro enojo, nuestro planteo de cara a la sociedad de que hay que terminar con este autoritarismo en el recinto y eso lo vamos a hacer y lo vamos a lograr a partir de la elección del 22 de octubre, donde a partir del 10 de diciembre la composición del recinto va a ser distinta, donde la oposición, ganando por un voto, creo que vamos a ganar por muchísimo más, va a tener la responsabilidad de conducir el Consejo de Liberantes y ahí la cuestión cambia. Y ese equilibrio que hoy se pone del lado del oficialismo, del lado del autoritarismo, del lado de esa obsecuencia ciega que tienen los concejales del Frente para la Victoria, va a pasar a ser un cuerpo deliberativo que trabaje, que trabaje en comisión. Es la cuarta sesión del año teniendo en cuenta que la primera es la sesión de apertura, es la tercera sesión donde los concejales venimos a trabajar al recinto del Consejo Liberante y eso no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con quien conduce este cuerpo, que es el ingeniero de Aguaña. Bueno, en casi un año de trabajo legislativo es la tercera sesión que tenemos los concejales para debatir temas que hacen a resolver los grandes problemas que tiene el Partido de la Costa y los vecinos del Partido de la Costa. En realidad fue una sesión extensa en lo que tiene que ver con los proyectos de tratamiento sobre tabla, que son estos proyectos que ingresan directamente al Consejo Senado de Parzado por las comisiones de trabajo y que son los que dan generalmente mayor debate, porque se tratan acá directamente en el recinto. Hubo algunos proyectos que generaron alguna discordia, nosotros habíamos presentado por ejemplo un proyecto que tenía que ver con la suspensión por 10 años de todo llamado licitación de unidades turísticas fiscales de balnearios que creíamos que era necesario para poder seguir con esta temática que viene implementando el Gobierno Municipal en función de reducir la ocupación en playa de unidades turísticas fiscales, se ha llevado de un número de casi 70 a 54, que es una política de gobierno, recreando espacios públicos como los que hemos visto en aquellos lugares donde existían algunos balnearios. Y la oposición había presentado algo parecido pero por 2 años, eso llevó a una discusión sin sentido que obviamente terminamos nosotros aprobando nuestro proyecto y rechazando el de ellos y empezó a generar que la sesión se empezara a motivar en función de lo que terminó siendo la huida de los concejales opositores salvo la única que se quedó, que fue la concejal Merifino, con la simple intención de entorpecer la sesión. Retomaron la sesión en el último proyecto sobre tabla, que es un proyecto que había presentado en nuestro bloque declarando la necesidad de la aparición con vida de Sergio Maldonado. Pero vinieron a fundamentarlo también, a escandalizarlo, a intentar generar de este hecho nefasto de la democracia argentina un acontecimiento político en su favor, que no tenía nada que ver con lo que estábamos planteando. Bueno, pero terminó con la aprobación de eso. A partir de ahí volvieron a retirarse, a intentar dejar sin curo en el Consejo Deliberante. Por suerte la concejal Merifino, insisto, entendió que hay que trabajar en el Consejo Deliberante y no escaparse y se quedó, dio quórum y pudimos seguir tramitando el orden del día. En el medio de todo ese escándalo sí hubo un episodio violento que tuvo que ver con, como a veces nos acostumbramos, agresiones hacia concejales de mi bloque, inclusive a mi persona, te voy a romper la cabeza, gritos y demás, insultos. Personas que trabajan en el bloque opositor, que eso lo grave. Una candidata concejal del bloque de Cambiemos, que ya nos ha agredido en otras oportunidades cuando era público, hoy es candidata concejal. Y son cuestiones que las tenemos que erradicar de Consejo Deliberante, eso no puede suceder en un árbol democrático como esto. Entonces, se demoró la sesión como unos 15 minutos porque hubo concejales que quisieron expresar un repudio hacia esto y ahora veremos de tomar las acciones administrativas que correspondan. Gracias. 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 Gracias.